La pausa, vamos a estar conversando de temas políticos, en particular sobre lo que va a ocurrir con la rendición de cuentas que comienza a tratarse en el Parlamento. La postura en este sentido del sector Ciudadanos del Partido Colorado que ya adelantó al Gobierno, tal cual están redactados, no van a apoyar dos artículos plasmados en la rendición. Estamos hablando del 281 que plantea la derogación a favor del Banco República de la captación de depósitos de fondos de empresas y organismos estatales y tampoco el artículo que desvía recursos que recibe el Instituto Nacional de Colonización para destinarlos a la erradicación de asentamientos. Y en este sentido también el sector Ciudadanos ha planteado al Gobierno la necesidad de generar una mesa de coordinación para que no existan sorpresas, se dijo, en el marco de este tipo de iniciativas que no fueron tratadas o consultadas con los otros sectores de la coalición. Vamos a hablar de estos temas, también de lo que ocurre en Canelones, finalmente con el fideicomiso que no fue apoyado por la Junta Departamental y de otras cuestiones de actualidad, con el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Peña, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por la invitación, un gusto. Bienvenido. Un placer, como siempre. Adrián Peña, Ministro de Ambiente, líder del sector Ciudadanos también, para hablar un poco de estos temas que mencionaba, de actualidad política, que han generado en los últimos días, obviamente, algún tipo de debate, de comentarios, de repercusiones. Me gustaría comenzar por esto que planteaba al principio, si le parece, de la rendición de cuentas, cuando comienza ya a tratarse directamente en el Parlamento, con esta postura que ha tomado su sector de no apoyar estos artículos y de plantear además la necesidad, que no es la primera vez que se plantea en la coalición, de una mesa de coordinación para evitar que se genere este tipo de situaciones en las cuales se avanza en algún tema específico, en este caso nada menor que la rendición de cuentas, y que después despierta la crítica o la diferencia en algunos sectores que integran actualmente la coalición de gobierno. En particular, en el sector Ciudadanos, ¿cuáles son los reparos que hay respecto de estos dos artículos que no van a apoyar? Con relación a los dos artículos, básicamente el que tiene que ver con el Banco República, con poder depositar en instituciones privadas, no le vemos mucha razón de ser, no encontramos todavía cuáles son los beneficios que puede existir luego de aprobado este artículo. Nos parece que puede debilitar al Banco en la medida que, a ver, todos los dineros que se depositan en el Banco de la República, provenientes de organismos estatales, andan en el entorno de los 200 millones de dólares. El 50% de esos encajes, es decir, queda en el Banco Central, no se puede utilizar, pero el resto es dinero que se coloca, o que se presta o que se coloca, y eso genera utilidades para el Banco. Ustedes saben que el Banco República y, desde nuestra visión, las empresas públicas tienen un rol social también que cumplir, y es el Banco República el que asegura estar en la mayor parte del país, incluso teniendo sucursales a veces a pérdida, de forma tal de asegurar el servicio y la accesibilidad financiera a las personas. Entonces tiene algunas debilidades a la hora de competir, digamos, con el resto de la banca, y esto es una ventaja que nos parece razonable. Además, no olvidemos que la banca privada en nuestro país es toda banca extranjera, entonces, bueno, parece razonable que los depósitos de los organismos estatales estén en el Banco País. Yo digo que no me imagino al gobierno de los Estados Unidos depositando dinero en los bancos chinos, por ir por un ejemplo, digamos, por el absurdo. Digo, no vemos cuál es la ventaja en definitiva, porque tampoco esto supone que hay ventajas para los ciudadanos comunes, entonces... El argumento que se ha dado es que la ventaja es que las empresas públicas podrían tener una rentabilidad mayor depositando en bancos privados. Creo que ahí se podría trabajar ese tema, si es muy costoso para las... Somos parte de lo mismo, entonces si es muy costoso para los organismos públicos, habrá que trabajar eso, pero no el cambio de la situación. Esa es nuestra visión a priori, por lo menos... A ver, los artículos están en estado parlamentario, es decir, se están trabajando en el Parlamento, todo aquello que no se, digamos, acordó previamente, hoy tiene un ámbito de discusión, que no es el Ejecutivo, es el parlamentario, y allí podrán salir productos diferentes a los que ingresaron, ¿verdad? Y bueno, en el otro caso... Pero perdón, antes de ir al otro, el propio presidente del Brous, Salvador Ferrer, dijo que no le preocupa en particular este artículo, que es parte de la competencia eventual del banco, y que no le afecta al Banco República. Sí, nuestro director allí, Max Zapolinski... No fue consultado, dijo usted Zapolinski, por este... Ningún miembro del directorio está donde sé, pero de todos modos, nuestro representante allí, que es quien nos ha informado, obviamente, y con quien venimos trabajando en estos temas, tiene una posición clara, que es la que respalda el sector. Entonces, esa es nuestra visión política sobre este tema, ¿no? Bien, entiendo. ¿Y molesta que se haya dado de esa forma, que por ejemplo, ustedes teniendo, el Partido Colorado teniendo un director en el banco, no se haya enterado de este artículo que ingresó en la rendición? A ver, se me ocurre que el escenario deseable es precisamente que allí donde están nuestros representantes, estos temas sean trabajados previamente. Ahora, claro, lo ideal es el enemigo de lo bueno, hay circunstancias que se dan de este tipo. Pero por eso está el ámbito de trabajo que es en el Parlamento y tampoco está mal que así sea. Quiero decir, nosotros vemos... Nosotros estamos conformes con el funcionamiento de la coalición, en términos generales. Obviamente, hay cosas para mejorar. Esta experiencia es una experiencia novedosa, somos cinco partidos gobernando, estamos haciendo camino al andar, y en ese marco es que el Partido Colorado, no solo Ciudadanos, ha planteado esta cuestión de la mesa de coordinación sobre los temas que nos parece un escenario superador a la actual. Nos parece. No quiere decir que hoy estemos mal, quiere decir que podemos estar mejor, ¿verdad? Entonces, algunas de estas cosas podrían coordinarse previamente antes de que lleguen al Parlamento. Pero bueno, es simplemente una visión. ¿Por qué cree que el Presidente no establece una mesa de coordinación? Porque ya se ha pedido varias veces. A ver, ¿alguna instancia de coordinación ha habido con los líderes partidarios? Una reunión puntual. Una puntual pública, pero ha habido alguna otra reunión que no se ha hecho pública en la que ha habido coordinación con las autoridades, los partidos, básicamente. Quizá eso irlo institucionalizando, ir avanzando en eso. Como digo, son procesos, ¿verdad? Además, hay más socios en esto. Nosotros tenemos un porcentaje de las acciones, pero hay otros socios donde, legítimamente, como es el caso de Pablo Mieres, que le parece que no es necesaria esta instancia, le interesa el sistema que el Presidente ha instalado, ese bilateral de trabajo con los referentes de los partidos o los líderes de los partidos, y es legítimo que lo tenga. Entonces, no es la visión de todos y seguramente por eso es que todavía no se ha cristalizado. Claro, y con el tema de colonización, ustedes también plantearon diferencias, ¿no? Bueno, nosotros estamos a favor, obviamente, de encontrar soluciones que vayan en la línea de solucionar la gran problemática que el Uruguay tiene para no menos de 200.000 personas en materia de asentamientos irregulares. Es una realidad que en los últimos 50 años no ha hecho otra cosa que crecer. Es un gran problema. El problema de la vivienda, en términos generales, es un gran problema, y este en particular. Pero, bueno, lo que queremos es quedarnos tranquilos de que esa herramienta, que ha sido buena, si bien es muy mejorable y es necesario que se mejore, que es el Instituto de Colonización, no quede totalmente, digamos, desvestido. No desvestir un santo para vestir a otro. ¿Van en línea con lo que plantea la oposición, entonces, en ese sentido? Bueno, nosotros queremos analizar... Es lo mismo que dijo el Frente Amplio. Ese concepto... Bueno, nosotros lo que decimos es, lo que queremos es, en el marco de este trabajo que se está haciendo en materia, en el Parlamento, es analizar bien los números, es asegurarle viabilidad al Instituto, y a nosotros nos parece que además es una oportunidad para replantearnos el Instituto. A ver, el Instituto tiene un fuerte vínculo con nuestro partido, con el Partido Colorado, fue quien lo creó, ¿verdad? Y con una de nuestras figuras políticas más importantes, que es el presidente Tomás Berreta. Es un instituto que ha permitido el acceso a la tierra a muchísimos productores. Quizá haya que ayornar la herramienta, quizá haya que pensar en otras formas de financiamiento, en otros instrumentos, en otras formas también de controlar a aquellas personas que se les entrega a campo, en tanto su productividad, su manejo, que estén al día. Hay mucho para mejorar en colonización, eso es real. O sea, la herramienta sí nos merece algunos reparos, tenemos que mejorarla, pero es importante que se mantenga. En un país que seguirá siendo un país productivo, y en un país que también tiene que tratar de que la gente se siga erradicando en el campo, por lo menos siga en el campo aquellos que quieren seguir trabajando, porque ahí un poco arranca todo este problema, que es global, pero es la gente que va del campo a la ciudad permanente, y luego no es la misma necesariamente la que terminan los cinturones de las ciudades, pero hay todo un proceso que también tiene este componente. O sea, no son fenómenos aislados. Allí yo creo que podemos acompañar el espíritu, pero sí asegurar algunos mínimos para colonización. Y en ese sentido tenemos alguna propuesta que estaremos presentando en estas horas en los ámbitos. Usted decía que la coalición funciona bien, pero en estos artículos parece emerger la vieja dicotomía de redismo-vallismo, ¿no? Parece como que el vallismo está... Algunas cosas dicen, bueno, hasta acá, pero no tanto, digamos. Bueno, seguramente. Seguramente, a ver, somos partidos diferentes. Está muy claro, o por lo menos uno lo siente con mucha claridad. O sea, aquí la riqueza de una coalición es que junta distintos. Si fuéramos iguales estaríamos en el mismo partido. No somos el mismo partido. Tenemos visiones diferentes que integramos una coalición para gobernar, y esa es su riqueza precisamente. Allí hay una serie de puntos de acuerdo que aparte son compromisos, un compromiso firmado por cada uno de los partidos. En el resto de los temas, indudablemente, cada uno tiene su impronte. Y claro, el Partido Colorado en algunos temas tiene una visión que no necesariamente va a ser la misma que el Partido Nacional o que Cabildo Abierto. Y por eso, claramente, también allí está su rol. Muchos se preguntan cuál es el rol del Partido Colorado en esta coalición. Bueno, quizá pasa por ahí, ¿no? Por mantener y defender esos principios que son nuestros principios identitarios y que estén presentes a la hora de gobernar. Y yo creo que lo están, ¿eh? Porque cuando... Recuerdo en campaña que el propio Lacalle decía que él necesitaba una pata más a su izquierda, digamos, que él la veía por el lado del Partido Independiente y parte del Partido Colorado. Y después no votó muy bien esa pata. Votó mucho más fuerte la pata a la derecha que era el Cabildo Abierto. Se les ha complicado esa tarea de... Bueno, no votó mejor primero esa pata porque nosotros votamos más que el Partido Colorado. Bueno, está bien, sí, está bien. Pero lo que pasa es que como que Ciudadanos encarnaba un poco ese sector, digamos. Bueno, creo que votamos muy bien porque, a ver, la elección, a ver, la segunda vuelta se gana por 37.000 votos. Aparte, digamos, yo lo decía en el sentido de que sorpresivamente Cabildo estuvo ahí casi igual que el Partido Colorado, lo que no era en primera instancia algo pensable, ¿no? Bien, yo creo que sí. Primero porque creo en esos principios, en esos valores, entonces creo que ese es nuestro trabajo y que allí es donde estamos y que eso es lo que somos. Entonces a veces votás más, a veces votás menos. Eso es parte de la historia política. Pero lo importante en esto es ser leal con uno mismo, ser leal con lo que nosotros sentimos. Entonces nuestro camino claramente es eso, nuestra posición es esa. A veces la gente te elige, a veces no. Creo igualmente que hemos tenido una representación importante. El sistema democrático a veces es sabio, es decir, Ciudadanos tiene 8 votos que le dan la mayoría al Gobierno Nacional. Lo suficiente es para definir si un proyecto de ley sale o no. Y yo creo que allí está la riqueza también del sistema. Eso les da palanca a ustedes también, ¿no? Bueno, eso nos da la posibilidad de definir temas en un gobierno en el que nos sentimos muy cómodos, ¿no? Venimos trabajando muy bien. Aparte, el presidente de la calle es un presidente que ha impuesto una impronta, ha incorporado una impronta muy social, ¿no? Donde ha priorizado temas sociales a la hora de gobernar. Y nosotros nos sentimos muy cómodos con esa conducción y nos sentimos muy cómodos con el rumbo que le ha ido imprimiendo al gobierno, sobre todo en momentos difíciles para la toma de decisiones. Creo que eso ha estado claro. Nosotros estamos trabajando honestamente con mucha comodidad y en un rol que nos sentimos cómodos que es el rol de gobierno. En el caso, volviendo al tema de la rendición de cuentas, así como están estos artículos, ustedes no lo van a apoyar. Si no logran cambios a nivel parlamentario, no... Exactamente como están, no. Pero creemos que, bueno, que allá hay un trabajo en el que venimos avanzando. Y también entiendo que hay apertura por parte del Partido Nacional para analizar estos temas. Lo hemos hablado con el Secretario de la Presidencia. Hay una posibilidad de generar algún cambio, sobre todo en el que tiene que ver con colonización. Así que me parece que va a haber una salida, ¿verdad? Ya sea a través del articulado de la rendición de cuentas o de alguna herramienta que se pueda incorporar en la rendición o que eventualmente este se pueda incorporar después, ¿no? Pero que asegure... Hay allí una idea que no está lejos de lo que nuestro director, Guido Machado, en colonización, venía planteando ya en la gestión. Bien, entiendo. Si me permite el cambio de tema, quiero ir a Canelones, a su departamento, para hablar un poco de lo que ha pasado en los últimos días con este tema del fideicomiso, que usted también ha sido muy crítico, dijo que Canelones ya tiene unos cuantos fideicomisos, que tiene una deuda importante de casi 400 millones, y que por eso se llega a esta decisión de no apoyar desde su sector en particular, en la Junta Departamental, cuando parecía que sí tenía ese voto, el fideicomiso que le daba la mayoría para aprobarse. Y bueno, esto ha generado también, obviamente, la reacción del Intendente Yaman Duorzi, diciendo que hay gente que quiere que a Canelones le vaya mal. Usted hizo alusión también a ese comentario en particular. ¿Por qué? Comencemos por eso. ¿Por qué ustedes no apoyan este fideicomiso cuando desde la Intendencia se plantea como algo muy necesario para avanzar en obra pública, en puestos de trabajo, en una situación de crisis sanitaria como la que se está atravesando en el país? Bueno, pongamos un poquito en contexto la situación. Estos fideicomisos que suponen obras más allá del periodo de gobierno necesitan mayorías especiales porque así lo exige la Constitución de la República. Son herramientas verdaderamente excepcionales que se han dado muy pocas veces en los gobiernos departamentales. Hay uno en Montevideo, el Fondo Capital, que se votó en el periodo pasado, Daniel Martínez. Hay una experiencia en Salto, otra en Florida y paro de contar, a excepción de Canelones, que va por el décimo fideicomiso. ¿Son 10 o son fideicomisos como tales son 5? Bueno, fideicomisos son 9 los que hay, el punto es que algunos tienen objetivos diferentes y van atados a financiamientos concretos de algunas cosas, pero son efectivamente esa cantidad de fideicomisos. Pero más allá de la cantidad, que no es el punto, Canelones ya está endeudado en 370 millones aproximadamente por concepto de fideicomisos hasta el año 2039. Es decir, no es el caso de otras intendencias que no tienen ningún fideicomiso. Acá hay una situación que analizar, un estado de situación actual que nos pone en ese contexto. Y esos 370 millones que se deben es porque en algún momento la oposición al Frente Amplio acompañó a los fideicomisos. Es decir, tuvo la grandeza, digamos, o la actitud de colaborar o de participar generando este tipo de endeudamientos para precisamente realización de obras y demás. Lo que entendimos, estudiando esto que estuvo más de 50 días para votarse, es decir, no es que estuvieran los votos así. La intendencia lo presentó y nunca estuvieron los votos exactamente, por eso se iba dilatando semana a semana. Es verdad que algún edil tuvo predisposición a acompañarlo, pero nosotros, y a nivel del partido, tanto en Canelones como a nivel nacional, entendimos que ese endeudamiento a esta altura ya es excesivo, y que una vez más, porque hace 5 años nos encontramos con igual situación, para hacer determinadas obras que eran importantes, siempre son importantes las obras, nadie puede estar en contra de las obras, por todo lo que implica, por todo lo que genera además en fuentes de trabajo. Bueno, para hacerlas teníamos que votar un fideicomiso en aquel caso de 85 millones. 5 años después nos encontramos de nuevo con una situación en que no están los recursos para hacer determinadas obras y se necesita otro nuevo préstamo. Entonces dijimos, bueno, parece demasiado, ¿no? Son 400 millones casi solo en fideicomiso, sin ser lo que la Intendencia debe a bancos, a proveedores y demás. Entonces, bueno, nos parece que hay instancias para mejorar en materia de gestión en el departamento de Canelones, que la Intendencia puede ajustarse el cinto bastante en algún tipo de gastos, y eso es lo primero que queremos ver. Y bueno, lógicamente nos pareció que no era oportuno renovar, digamos, esa confianza que a la Intendencia se le había dado varias veces, incluso hace 5 años. ¿Por qué? Porque la última, y hablo del Partido de Colorado y del sector que integro, la votamos, el último fideicomiso, con una única condición, y es por primera vez la creación de una comisión de seguimiento. Y esa comisión de seguimiento, nuestro miembro de la comisión de seguimiento, nos informa que la documentación con la que cuesta, y la información con la que cuenta, es bastante poca, ¿no? Y no suficiente para asegurar que se haya gastado lo que se había propuesto en obras y que todos los dineros ya se han ido ahí. Entonces, en ese marco, y se reconoce además que la comisión no funcionó, de forma que se iba a replantear para este fideicomiso, consideramos que no estaban dadas las condiciones. Y es simplemente eso. Digo porque se armó un gran lío, a mí me duele mucho que se nos acuse de trancar el desarrollo y el crecimiento, en este caso, en el departamento de Canelones, cuando siempre fuimos materia dispuesta, y a los hechos me remito. También nosotros tenemos responsabilidad en la votación de esos fideicomisos porque acompañamos al Intendente. Y queremos seguir acompañando y queremos seguir trabajando. Y hemos tenido siempre un muy buen diálogo. Siempre. Siempre hemos trabajado en conjunto. En este caso, en nuestro rol de control, que es el que ocupamos en la Junta Departamental, nos parece que no están las condiciones para dar esa anuencia. Ahora, una de las lecturas que se hace sobre esta situación es que hay una especie de intromisión de la política nacional sobre la política departamental. Porque usted dice, el Partido Colorado jugando su rol de control, pero en realidad el Partido Colorado, la bancada del Partido Colorado en Canelones, es un edil solo que justamente estaba afín a votar el fideicomiso. O sea, parecería que la decisión se da vuelta, es verdad que usted es un dirigente de Canelones, pero no tiene representación en la Junta Departamental, que la decisión se da vuelta desde la política nacional, se da vuelta una decisión que habían tomado los dirigentes locales. El que definió no acompañar el fideicomiso fue el Comité Ejecutivo Departamental de Canelones. O sea, fue la bancada, digamos, los dirigentes del departamento dieron vuelta en cuenta de la bancada de la bancada. Desde que se presentó, el fideicomiso se presentó un jueves y el día lunes siguiente, el Comité Ejecutivo, por amplia mayoría de Canelones, resolvió recomendar el no voto al edil. ¿Y ahí no hubo coordinación con las autoridades nacionales? Eso fue por todo, o sea, esa decisión involucra dirigentes de Ciudadanos, pero también dirigentes de otros sectores, como el propio vallismo, pero también de la lista 15, el candidato a intendente de la última elección, se ha manifestado en ese sentido, y también de tercera vía el sector liderado por su vía. Es decir, quedó el edil, los suplentes del edil incluso no están de acuerdo con la votación. Pero ahí hubo dirigentes que también hablaron de que desde el gobierno, por ejemplo, el secretario de la presencia de Álvaro Delgado, planteó reparos. Por eso, y termino lo primero, por eso se trató de una decisión de partido. ¿Y por qué cree que el edil le lleva la contra a todo el partido? No, no es que le lleve la contra, me parece que es una discusión sana que se da dentro del partido, ponderando los pros y los contras. El edil ve los pros, es un hombre en el territorio, es un muy buen dirigente del partido, en contacto sobre todo con el interior del departamento de Canelones, recibe los reclamos de los vecinos, y ve la oportunidad de hacer obras y le parece razonable. Yo no veo allí más que esa discusión que se da hacia la interna de una organización política. Muchas veces, las decisiones no son siempre, quizás muy pocas veces, son por unanimidad entre los partidos políticos. Aquí hubo una mayoría política del partido en Canelones que definió un rumbo que se termina cristalizando. ¿Qué pasó a nivel nacional con el partido nacional? No es mi tema. No, no, está bien, pero como usted forma parte de la coalición también... No, no, está bien, pero yo no me meto en los temas del partido. Pero igual, o sea, se entiende que esto pasó, lo han dicho dirigentes, ¿no? Que hubo algún reparo planteado desde el gobierno, lo que se me ocurre es que como además nosotros, luego el tema, además de tratarlo y de haberlo resuelto el Comité Ejecutivo Departamental, lo trabajamos y lo hablamos en el Comité Ejecutivo Nacional como un tema político de relevancia, se me ocurre que algo similar pudo haber pasado a nivel del Partido Nacional. No hubo conversaciones con Álvaro Delgado ni con el Presidente de la República. ¿Por este tema? De mi caso no. ¿Y con Sanguinetti? Porque también se habló de... Sí, por supuesto, con Sanguinetti, sí, y muchas veces, claro. Trabajamos en el mismo partido, o sea, Secretario General, y hablamos de las posiciones que el partido toma. ¿Y el Secretario General estaba en contra de este proyecto también? El Secretario General estaba a la espera, su edil lo quería acompañar, luego de analizar la situación política, el Presidente Sanguinetti, bueno, entendió las circunstancias y compartió las razones con nosotros, y eso facilitó mucho, además, ¿no? Porque él entendió como líder de su sector que no se lo debía acompañar. Lo que se dice desde la Intendencia de Canelona respecto, por ejemplo, al apoyo del edil del Partido Colorado, es que en realidad el edil del Partido Colorado había generado incluso algunas modificaciones en la propuesta de fideicomiso, de alguna de las obras, de algunos de los destinos de los dineros, y que por eso estaba, digamos, estaba involucrado en el armado final de la propuesta de fideicomiso. Me consta que en esos 50 días hubo mucha negociación y hubo reuniones de todos los ediles, de ediles de la oposición, y que hubo un trabajo para tratar de cambiar algunas cosas en el fideicomiso que eran las que alentaban su posible votación, o sea, cambiaron una plata que iba de aquí para allá y demás, y eso pasó, fue parte del trabajo. Hubo muchas conversaciones en los 50 días. Ahora, al rechazar este proyecto de fideicomiso, ¿no se lo deja un poco desamparado a Canelones? ¿No se le complica? No, de ninguna manera. O sea, a ver, para empezar, hay respuestas que yo no puedo dar, porque yo no soy gobierno en Canelones. Entonces, saber por qué se necesita este préstamo millonario para realizar determinadas obras no son cosas que yo pueda responder, la tiene que responder la gestión departamental que está al frente del gobierno de Canelones. Canelones tiene una recaudación muy importante, tiene una tasa alta en materia de contribución, tanto inmobiliaria y demás, o sea, Canelones en pandemia tuvo un récord de recaudación de 207 millones de dólares, son muchos, de ahí se calcula que el 5% va a obras de ese gran presupuesto que Canelones tiene. Solo el 5% va a obras. Entonces, bueno, así es que habrá que ver, hay un tema de gestión, ¿verdad? A ver, Canelones tuvo... No es solo Canelones, porque Rocha, Rionero, todos piden fideicomiso, es decir, la gente se pregunta también por qué las intendencias necesitan siempre préstamos para llevar adelante sus obras. Bueno. ¿Hasta cuándo se pueden endeudar las intendencias? Es una gran pregunta, yo tengo mi posición al respecto. ¿Cuál es? Bueno, que hay que ser cuidadosos, hay que ser cuidadosos porque, por ejemplo, ahora en Canelones, las demás intendencias no tienen experiencia prácticamente de fideicomiso, pero el endeudamiento de Canelones es el 228% de su presupuesto anual, ¿verdad? Si lo contamos hacia adelante. Y hay compromisos hasta 228%. O sea, 200 millones, solo 400 debe de fideicomiso, más la deuda, digamos, corriente, la de corto plazo. Ahí tienen diferencia con la intendencia también, ¿no? No. La intendencia habla de un endeudamiento de 140 millones de dólares. La intendencia no cuenta los intereses. Son los mismos. A ver. La diferencia está ahí. A ver, los números que yo tengo son los oficiales. Podríamos... Estudiar esos números, quizá. Pero los números son de una consultora contratada por la intendencia de Canelones y esa es la información con la que yo me manejo. Es la información oficial. Por eso, en eso no tenemos diferencia. Pero digo, hay que ser cuidadosos porque estos fideicomisos, ¿contra qué van? Van contra la recaudación. Se dice, tienen bajo riesgo. Sí, porque te hipoteca o te prenda parte de tu recaudación. Entonces, el que pone la guita, la plata tiene... Tiene asegurado su cobro. Seguridad, claro. Pero el intendente que venga en el 2025 va a tener parte, por mucho tiempo, de su recaudación comprometida. Ahí decía la intendencia que era menos del 10% de la recaudación que daba comprometida. Cada vez es más. Tomando en cuenta este fideicomisos. Cada vez es más. Y claro, si estamos hablando que el 5% es lo que hoy destina la intendencia a obras, pero un intendente que venga en el 2025 ya va a tener comprometido más del 10% solo para pagar lo atrasado, bueno, obviamente la gestión se complica. O sea, está comprometiendo, obviamente, futuras gestiones. ¿No son importantes estas obras? Por eso es tan difícil tomar esta decisión. Perdón. Las obras que se pretenden hacer con el fideicomiso, usted que quiere la intendencia de Canelones, ¿no tienen la importancia necesaria como para aprobarlo? Yo creo que todas las obras son importantes. No creo que haya ninguna obra que no lo sea. Sería así algo grave hacer obras donde no se necesitan. Las obras se necesitan siempre, claramente. El asunto es que hay que hacerlo con responsabilidad, porque quién las va a pagar, cómo las van a pagar y qué va a pasar en 5 años. ¿Necesitamos otro nuevo fideicomiso? Yo creo que lo primero es ordenar la gestión y ordenar la administración. Usted sí está de acuerdo con los de Rocha y Río Negro. El Frente Amplio, a ver, son cosas diferentes. Lo primero que digo es que nosotros tenemos que tener claro que el Frente Amplio tuvo en Canelones lo que no ha tenido ningún intendente del país, que es la ayuda de la oposición para generar estas herramientas. Es decir, eso no existió en ninguna parte del país, con las dos excepciones que comentaba al principio. O sea, que ha tenido una colaboración bien importante de la oposición para poder llevar adelante su gestión. Ahora, los fideicomisos, y esta es una visión personal, debe analizarse uno a uno. No se puede comparar un fideicomiso con otro. Mi visión es que no es si te voto aquí, te voto allá, porque cada herramienta tiene un estado de situación original. Hay intendencias que deben cero, hay intendencias que deben mucho, hay plazos, hay tasas, hay que ver cuáles son las obras, hay cuál es el periodo de repago. Es una herramienta financiera, es como un crédito, se traje a medida. ¿Usted entiende que la situación se desvía un poco para ese lado? Si no me votás acá, no te voto acá. Porque desde el Partido Nacional, por ejemplo, se cuestionó que no se apoyara por parte del Frente Amplio los derroches Río Negro, y ahora se reclamara que se apoye el de Canelones. Bueno, como visión política, es verdad que el Frente Amplio ha tenido una actitud contraria a todos los fideicomisos a menos que sean de su fuerza política. Es decir, si a nosotros se nos acusa de trancar las obras y el desarrollo, la misma acusación valdría para el Frente Amplio en todo el territorio nacional. Y yo creo, por eso digo que es una acusación errada. Seguramente los dirigentes del Frente Amplio de todos estos departamentos tendrán razones fundadas para no acompañar los fideicomisos. Entonces allí, claramente, hay una actitud política diferente. Frente Amplio nunca ha acompañado nada que no sea para su fuerza política. Distinto es el caso de nosotros, que sí lo hemos hecho y reiteradas veces en Canelones. ¿Estamos viendo a un nuevo Adrián Peña? Estamos creo que a un año... Ah, no, espero que no. ¿No? No, porque la verdad, le soy muy honesto, este tipo de discusiones no son las que prefiero. Digo, porque en realidad, y también hay un poco, no digo mi dolor, pero sí la situación vivida en Canelones, porque lo que siempre hemos tenido con la tendencia de Canelones es el espíritu de colaboración. Y ahora desde el Gobierno Nacional, nosotros tenemos un montón de cosas para hacer con Canelones. Entonces no puede ser que porque veamos diferente una herramienta de financiación, terminemos con un nivel de enfrentamiento a estas características. ¿Pero hay una alternativa a esta herramienta que no se apoyó? Bueno, a ver, estamos abiertos a conversar todos, siempre y en todo momento. Creo que no podemos seguir endeudándonos, pero bueno, transparentemos los números, hablemos, busquemos soluciones. Pero más allá de este tema concreto del fideicomiso, hay un montón de cosas para hacer. Yo, por ejemplo, desde mi Ministerio, tengo una agenda muy cargada con el director de Higiene, que es un buen director que ha hecho muchísima cosa, que le mete ganas, cabeza, en el departamento de Canelones. Y las quiero seguir haciendo. Yo no me quiero pelear con nadie. Es decir... Aunque el Intendente haya dicho que el diablo metió la cola. Claro, esas son las cosas que no están buenas. No están buenas. Porque si le vamos a adjudicar la mala intención al otro porque ve distinto, algo tan concreto como un fideicomiso, parece... Yo creo que alguno dirá, vos, Peña, no es para tanto, capaz que habría que darle otra chance, no sé qué. Bueno, es opinable, pero estamos planteando con argumentos. Ya debemos 400 millones hasta 2039. A ver, la Intendencia tiene un excesivo gasto en algunas áreas. Parece razonable que conversemos antes de seguirnos endeudando. Y esto así como está, en esta oportunidad no te voy a acompañar porque ya te acompañé en otras y no tengo la información suficiente. Es simplemente eso. Nos parece que es un acto de responsabilidad de nuestro lado. Ahora no podemos comenzar a señalar al otro solo porque lo ve distinto. Y ahí es donde el sistema político comienza, en estas discusiones que son las que tienen harta a la gente. Entonces me parece que... A mí me parece que tenemos que construir, que tenemos que recomponer el vínculo, que tenemos que seguir trabajando porque hay muchas cosas para hacer y no se termina el mundo porque no salga un fideicomiso, porque en definitiva no lo tiene ningún departamento del país. Entonces, esa situación es la misma que los 19 restantes departamentos y trabajaremos en base a la realidad que es esta. ¿Influye algo que Orsi sea uno de los presidenciables del Frente Amplio? Bueno, no lo sé. No lo sé si va a ser presidenciable. No, es un presidenciable. No sabemos si va a ser el candidato. Yo creo que no. Eso no está, por lo menos, en mi radar. ¿Será o no será? ¿Qué sé yo? ¿Faltan tantos años para la elección? ¿Medir eso en el 2024? Ni idea. Yo le preguntaba si estábamos viendo un nuevo Adrián Peña, no solo por este tema, sino porque estamos a un año de que se fue tal vía de la política. Usted fue obligado por las circunstancias a quedar como el coordinador de Ciudadanos. Sin embargo, en las últimas semanas se lo ha visto jugando mucho más el rol de líder y no el de coordinador. Tomó decisiones difíciles, como por ejemplo la sustitución del ministro de Ganadería. También hubo cambios en Uruguay 21 vinculados a personas que pertenecían a Ciudadanos. Ahora se lo ve trancando fuerte también con este tema. Incluso usted combinándolo a Sanguinetti a que actuara sobre el edil que tenía Ballistas allí en Canelones. ¿Hay como una definición nueva de jugar de manera más decidida el papel del líder del sector? No, nosotros seguimos en nuestro rol que es el de la coordinación. Lo que hemos armado es una organización mucho más horizontal desde la salida de Ernesto y nos autogestionamos. Y eso es lo que está pasando hoy. Estas decisiones que hemos tomado como sector no han sido decisiones de Adrián Peña, han sido decisiones del sector que hemos ido trabajando. Esa es la realidad. Justo se ha dado en estas circunstancias que, bueno, sí, se han evidenciado algunas decisiones que son del sector. Porque el sector, luego de este año, ha logrado solidificarse, se ha consolidado. El bloque es monolítico, no hemos perdido ningún legislador. Hemos sumado agrupaciones. Entonces el sector hoy, nadie sabía hace un año qué era lo que iba a pasar con Ciudadanos, cómo iba a terminar esta historia. Y, bueno, al año exactamente de la salida de Ernesto, yo creo que nos agarra fortalecidos. ¿Fue finalmente positivo entonces la salida de Tanoi? No, no, en ningún caso fue positivo ni una situación deseable. Pasamos por un terremoto político. Fíjense ustedes, recién vos decías, o vos no me acuerdo, tenemos un... Ciudadanos no tiene representación en la Junta Departamental. No olviden ustedes que yo era candidato a la Intendencia, que aspirábamos a ampliar nuestra representación. Me tuve que bajar dos meses antes. Se perdió el municipio. Y un mes antes de la elección asumí como ministro. O sea, no pude ni hacer campaña en Canelones porque estaba agarrando ese ministerio nuevo con un montón de desafíos. Fueron las circunstancias. Ya pasó. Lo importante desde ahí era mirar hacia adelante y construir. Al año, cuando uno lo ve en perspectiva, el sector se ha consolidado. Tiene un perfil claro, ha manifestado su posición, ha definido cosas a nivel parlamentario, ha definido cosas a nivel de gobierno, sus sectores siguen creciendo, el sector sigue creciendo. Esa es la realidad. Entonces, y sin perder la esencia, sin perder la esencia de aquellas cosas que nos juntaron, que es una forma de ver y de hacer política, que logró juntarse en torno a Ernesto Talvi, que nos ilusionó, que nos entusiasmó y que logró nuclearnos. Hoy la fuerza tiene perspectiva, hoy la fuerza política sigue hacia adelante y esa es la realidad. ¿Talvi ya no tiene ningún tipo de relacionamiento? Político no, político no. Sí personal. ¿Se lo consulta? No, no, no. ¿Va a tener alguna reunión? No a los temas políticos. Sí tenemos, no lo voy a negar, una relación muy buena desde el punto de vista personal. ¿En qué anda Talvi? ¿Qué está haciendo? En este momento está en España, pero está básicamente dedicado a sus temas personales, a los temas académicos, a los estudios y demás, y ya participando en alguna conferencia, en un rol más parecido al anterior a ser candidato. Pero la relación con Ernesto desde lo personal es muy buena, el SAO incluso estuvimos en contacto por mensaje, la esencia de Ernesto permanece en el sector y eso nos impregnó a todos y ahí sigue. Y es verdad que el sector toma decisiones y las va a seguir tomando, las va a seguir tomando porque es su obligación además y está claro en ello. Pero sí que en ese sentido creo que eso es lo que está pasando. No hablamos nada de medio ambiente. ¿Es difícil dirigir un ministerio y al mismo tiempo dirigir un sector político y tener que hacer política con todo lo que estuvimos hablando ahora? No tiene nada que ver con lo que es su rol como ministro. Es difícil. ¿Le queda tiempo? Me queda poco tiempo, pero me lleva el día y son días de 18 o 20 horas. Pero es como si eran las cosas, tratamos de hacerlo lo mejor posible en cada ámbito. Hoy precisamente estaremos en el Parlamento presentando la rendición de cuentas. Dedicamos mucho esfuerzo, mucha energía a ambas funciones. Es difícil, pero no imposible. Bien. Ministro Adrián Peña, Ministro de Ambiente, muchas gracias como siempre por acompañarnos. La próxima visita hablamos más sobre su ministerio. Más de ambiente. Con mucho gusto. Hay varias cosas para... Y tengo muchas cosas para contarles, porque cuando vine, cuando fui viniendo, venía diciendo, queremos hacer tal cosa. Hoy ya hay cosas que estamos mostrando, hoy ya hay cosas que estamos haciendo y hemos avanzado muchísimo y me tiene muy entusiasmado lo que estamos logrando en el ministerio. Así que... Lo convocamos ya para que... Cuando me inviten con gusto. Sí, sí. Muchas gracias, Ministro. Gracias a ustedes por la oportunidad. Invitamos al otro Adrián Peña. Exacto. Al otro rol que cumple, ¿no? Gracias, Ministro, por acompañarnos como siempre. A ustedes. Gracias. Bueno, vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo.